¿Qué es el Congreso con Energías Renovadas? Pues yo lo valoro muy bien, muy positivamente. Es un Congreso con energías renovadas, con unas dinámicas totalmente renovadas, donde estamos siendo capaces de construir una alternativa joven progresista de verdad, en la cual la gente joven pueda empezar a creer en nosotros como un proyecto joven en el cual defiendan los intereses de los jóvenes de verdad, que seamos realistas, que construyamos un proyecto compartido entre todos, que es lo más importante, que sumemos esfuerzos entre todos, que nos olvidemos de viejas historias de divisiones o de territorios. Lo que estamos potenciando son perfiles y gente capaz de tirar este proyecto adelante. Yo creo que tenemos dos retos muy importantes. El primer reto es ser capaces de actualizar nuestra organización a lo que la sociedad necesita. Y el segundo reto es que seamos capaces de llegar a la gente, de que la gente espera algo de nosotros y que nosotros seamos capaces de dar eso que espera la gente de nosotros.